3, 4 Oye morenita, te vas a quedar muy solo En la radio 3, 4 Oye morenita, te vas a quedar muy solo En la radio, en la radio Oye morenita, te vas a quedar muy solo Muy bien Y entramos cantando Estamos cantando Oh, tócalo Oye morenita, te vas a quedar muy solo En la noche, edito el radio Abrieron el liceo Oye morenita, dale Sola, cántalo Oye morenita, te vas a quedar muy solo Porque anoche dijo el radio Fui sola Noche dijo el radio Que abrieron el liceo Como es estudiante, ella se va a escalar Pero de recuerdo te dejó un paseo Como es estudiante, ella se va a escalar Pero de recuerdo te dejó un paseo Que te habla de aquel inmenso amor Que te habla de aquel inmenso amor Que dice que llevo el corazón Que te habla de todo lo que yo siento Dice que va a escalar en la noche, ya no te va a escalar Sola, te digo en radio que abrieron el liceo. Vás a parar cuando dice sola y entramos.